Con tres goles de Quiño, el Carmen Piendamó derrotó cinco goles a tres al Atlético Porvenir Morales y se coronó campeón del segundo torneo de fútbol categoría Rodillones que se realizó en la vereda San Miguel, municipio de Piendamó. Se inició ya hace tres meses y la idea fue una integración para tener beneficios para la vereda San Miguel con la Junta de Acción Comunal. De ver que los recursos han sido muy mínimos y también de integrar a la gente como son los equipos de Rodillones. En Señal de Paz, los equipos finalistas participaron de los actos protocolarios donde los niños fueron los protagonistas que con banderas en mano hicieron parte también de estas actividades. Me parece muy bien porque nos dan una oportunidad de seguir, de seguir en la línea que venimos, no nos olvidan y de eso se trata. Es un evento muy importante ya que nos damos a mostrar las últimas cualidades que nosotros como veteranos tenemos y reitero agradecerle a la Junta Organizadora de aquí de San Miguel que ha hecho esta invitación a la vereda del Carmen. El certamen se desarrolló con la participación de 13 equipos del municipio de Piendamó y Morales y contó con el apoyo de la Administración Municipal, Junta de Acción Comunal y Comité de Deportes de la Zona. En Piendamó, Yamir Mosquera, Novedades Noticias.